Este, estamos en un hotel, que hay un cabillo secreto. Dicen que en realidad hay un cabillo de escaleras, pero hay una escalera. Aunque sea un poco rápido, después tenemos que pasar por una zona que les quiero hacer mucha curiosidad. También, la otra moraleja es que tú y yo sobrevivimos. Solo venga, yo no importa. No importa si no sobrevivimos, porque no pasará nada. Porque nosotras no, 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 somos, somos. Una guerrera. Vamos al camino. Miren las flores. Las plantas. Vienen todos. Ahora suban. Ahí los suban. Por acá. Vamos por aquí. Un peñón de escaleras. Un peñón de escaleras. No hay miedo a la ciudad. Vamos. Vamos amigos. ¿Qué están esperando? No vayan letos. No. Los 8 y 3. Los 8 y 2. Quiero decir que somos, 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 somos ella y yo soy Micaela. Podemos ver todas las cosas. Fíjate aquí. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amiguitos! ¿Ves por acá? ¿Es como que es como una sala? Papi, 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 ¿estás lavando? Tal vez esto es algo, una sonrilla para que se ponga a la gente. ¡Sí! Alientita. ¡Venga, acá estoy! Antes de entrar en el barrio, quiero señalarles esto. ¿No? Dejo un boquitito para tomar reuniones, alguien para el capuchino. Y síganme para bajar. Sí, síganme. Síganme. ¿Habrá un pasito? Síganme. Y yo haga estar. ¡Ay, no! Mira, amiguitos, hay lagartitas veces. Lagartitas y peces. Toquen los peces. No hay lagartitas, hoy me dio peces. Venga, por aquí. Vean las lagartitas, obsérvenlas. Son, tienen, tienen una cola larga de cuarenta mil metros. Oigan, becas, quiero enseñarles, quiero enseñarles este otro pasillo secreto. Otro pasillo secreto nos va a sellar, viva el balaranza. No, no, yo no quería probar, pero 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 era mucha vida para probar. Sí, miren desde las otras reglas que hay, conchas. Hay mucho por ver. ¡Siga la naranja! ¡Siga la rigo! ¡Vola! Vamos a ver que hayan esta comandita. Vaya con la derecha, después de frente. Después de frente, con la sala de esperar, con peticillos. Bueno, ya sigan, sigan a la derecha. ¡Siga la naranja! ¡Siga la naranja! ¡Donde va ahí! ¡Siga la naranja! ¡Ahora es una velera que no se asegura, no se asegura otro. ¡Dikut y yo han sobrevivido de la Yoroda! ¡Hola! ¿Cómo tú! ¿Sí? Vamos, vamos. Por acá está la piscina de Marco. Porque estamos en Marco, right? Sí, miren. Siga la piscina. La piscina. La piscina de можel. La piscina. La piscina más... ¡en todo el mundo! va a tener en los comentarios cual esta es la chiquita esta es la chiquita y esta es la otra esta es la chiquita y esta es la otra bueno, sigan en los comentarios ahora díganme ahora si les quiero enseñar un pocillo vamos amiguitos a la otra a la otra es una que estuvieron lavados bueno, no sé si les recordó que no hay mitad donde he vivido por cierto, esos hoteles si tienen si tienen algo para que compamos y también hay servicio la mesa y también hay hay chiquita hay un hay una piscina y hay un laddotazo que no es eso esto aquí vamos a seguir la lucha no, no se siquiera porque nunca ha entrado el brazo es un laddotazo es un laddotazo es un laddotazo primero, las flores luego les platican ellas ya van a seguir y acá hay las plantas las plantas las plantas y ahí sigan, sigan, sigan ¡Vamos a ir! ¡Bien! ¡Adi, va! ¡Ayúdate! ¡Aca, por acá! ¡Y ponga sus... ¡Y ponga sus voces bajitas! ¡Pues siento! ¡Este es mi lugar para papá! ¡Venga, Dios es el ver! ¡Venga, con aquí! Solo... Solo... Suba por la... ...tanera... Para ver... Una puertita... Una puertita blanca... ...con un... ...con... ...con... ...con un... ...con un... ...con un... ...que mi papá, que siempre está grabando... ...que ella... ¡Vamos por aquí! ... 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